Compañero, Valdansi! Gol! Gol! Gol sobre Italia! Solamente así se podía vencer a Popa, que era un gigante defendiendo el arco de Rumania, pero Valdansi recuperaron la pelota y el cañonazo que saca desde la media luna en descomunal. ¡Impresionante zapatoso de Valdansi! ¡Italia gana! Otra vez se pierde la pelota en zona de seguridad. Muy buena la recuperación de Gabriele Molazzi, el lateral derecho adelantado en el puesto. Y a partir de ese momento y con una línea media y defensa que no estaba bien articulada en parte del cuadro rumano, se genera... ...que viene ahora la reacción de Rumania. Disparo de Chiritu que pasa por encima. Este es el goleador de los rumanos. ...que no ha tenido muchas condiciones que ofrecernos en este partido. Está muy solo. Pantea para meter el servicio. Pelota muy pasada. Y el cabezazo cerrando. Desde la condición extraordinaria técnica de Andrei, que había ingresado en reemplazo de lesionado a Bostidano, logra impactar de forma brillantísima pierna izquierda. Como cae la pelota, con enorme violencia. Y cuando tenía la intención Bostidano a Andronach de rematar... Este ataque de interés de fuera del área. El tiro abajo, la suelta. Popa todavía... No entró. La cruzó demasiado Ambrosino, pero Popa la estaba calabaceando. Sí, mira que ha tenido intervenciones sensacionales. Ahí está el origen de la jugada. Cómo se acomoda Ambrosino a la pierna derecha. Impacta con colocación, pero sin tanta fuerza. México, ahí se escapa esa posibilidad. ¿Dónde estás, Valdés? Si puede ser, Fabián. Nuevamente una gran intervención. Llegada a línea de fondo del lateral izquierdo, Samuel Giovanni. La diagonal retrasada. Conazo de Andronach. Pantea, se mete al área. Mete centro. La voló Chiritu. Esta para mí, futbolísticamente hablando, es la mejor jugada de la selección rumana en lo que va del partido. Vaya talento sensacional de Andronach que convirtió el gol. Cómo lo proyecta Pantea con ese taquino. Desde fuera del área. Amagó de derecha. Prueba. Popa con el rechace. Cómo compactan el equipo. Y eso es muy bueno. Estamos viendo... Aquí esa. Avanza Italia por el centro. Buena combinación. ¡Nasti! ¡Fuera! ¡No, palo! Todavía. ¡Nasti! ¡Vete centro! ¡Puede ser sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Italia! ¡Nunciata eres un genio! ¡Paul Pato! El que entró en la cancha por Valdansi se la encuentra para empujarla. ¡Italia gana 2 a 1! El impacto de los jugadores que han ingresado de cambio en este segundo tiempo porque Andrei de la selección de Rumania impactó ese disparo al travesaño que deriva de la anotación de Andronach. Y después, en esta combinación extraordinaria dentro del área que lo pone mano a mano a Nasti, la pelota pega en el poste, le ofrece una segunda alternativa en donde la diagonal retrasada la determina siendo favorable a quien había ingresado de cambio unos cuantos. La tira Faticanti, juega en corto. ¡Vol Pato! ¡El tiro! ¡De Nasti que lo intentó! ¡Y otra vez Nasti! Se la quitan, van avanzando progresivamente. Siguiendo esa buena pelota que le acomodó Nasti pero cruza mucho su tiro. Pero ahora sí se animó. Siguiendo esa buena pelota que le acomodó Nasti